Dos tazas de harina y un cuartito de mantequilla y una cucharita de baking powder. Y se mezcla bien así. Me va a hacer falta un poquito más de leche porque le voy a agregar. Solamente media taza de leche necesitas o agua para amasar. Dos tazas a menos que le pongas más harina para cuatro tazas le dejas poner una taza completa de agua. Miren, no se les pega en las manos ya cuando una vez está bien mezclado. Así. Y lo vamos a poner también a que repose. Un poquito de mantequilla y así. Ahora la dejamos reposar. Boten, boten. ¿Quién está haciendo lo mejor? ¿El señor o la señora? Ese es el señor. Ya tiene más tiempo que el mío. Y esta es la mía. Yo le puse un poquito de mantequilla arriba para que no se seque mientras reposa. Aquí lo único que compartimos fue la servilleta porque no me dejó ni compartir los ingredientes. Esta, a ver. Esta es mi masa y es la de él. ¿Cuál está más bonita? ¿Cuál está más bonita? La mía. Sí. ¿Cómo se pasa en la mía? Compraron un rodillito muy chiquito, curiosito para mí. Le estoy poniendo aceite para que no se pegue. Lo estoy preparando para cuando ya esté mi masa. Mi rodillo ya esté listo. Miren qué bonitas cositas tiene. Tiene venaditos, pinitos, tiene aquí esto de los de nieve, más venaditos. Es que pues me voy a dedicar a las tortillas de harina. Miren, miren, ya va a empezar a hacer su tortilla, miren. ¿Eh? No, que lo estabas haciendo así. Miren, ¿eh? Ahí me dicen si no estaba entrenado ya el señor y me está mintiendo. ¡Wow! 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 ¡Qué bonita solidad! ¡Hombre! ¡Este es esperto! Ya me dan las tareas rondas. ¿Cómo se dice? ¡Abandonar la competencia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ja, ja, ja! ¡Já, ja! ¿Qué te parece? Ya la volteó Otro ratito y la botella se infla Miren Este ya es negocio de familia Miren que bonito Le salen a Luisito las tortillas ¡Wow! El otro funciona mejor, ¿verdad? Del otro Luisito Ahí quedó la tortilla de Luisito Mira, qué bonita Ya la vamos a poner a cocinar Bueno, aquí está cocinándose La tortilla de Luisito Que es de la harina que yo preparé Vamos a ver qué tal nos sale Pero, pero miren El señor, el que no sabía, ¿eh? Qué bonitas Suavecitas Dios de mi vida, ¿eh? ¿Qué les parece? Y no sabía Imagínense que mintió Porque está suavecita, miren Ay, se va inflando Ay, se va inflando, miren Así, miren Así se hace Se estira de las orillitas Se hace otra vez así Y así, y así Y así Y así debe quedar Si no les gusta cómo queda Que no se La quieren bien perfecta Redondeada Pues nomás Háganle así en las orillitas Para que se adelgace más Para que se adelgace más Les queden parejitas Mira, qué bonita Ahí está Qué bonitas Y huele riquísimo Mira, qué bonitas Están Oh, sí Mira, ahí va la de Qué bonita Wow, señor apantallador Ay, está tan suavecita ¿Eh? Vóngales mantequilla Y queso crema Poquito Y bien ricas Que les van a salir Y pues ya miraron La receta del señor Solamente le puso Aceite de olivo Leche Leche con limón Media taza Sal Y listo Y ahí va Una más De nuestras tortillas Y listo Voy a hacer una empanadita Voy a hacer una empanadita Con la misma tortilla Amasada para tortilla de harina Este es queso crema Lo ponen así Y le cierran aquí Así, así Y le abren Y ya está su empanadita Miren Le la ponen Qué bonita Miren Lo ponen a cocinar Le dan vuelta como tortilla No necesitan Que echarle al aceite Para que se dore Sino que solamente así Aquí están ya nuestras tortillas Terminadas Miren Qué bonitas Las del señor ¿Eh? Jejeje Miren la competencia ¿Eh? La primera vez Y me dejó bien apantallada Bueno Aquí están Nuestras tortillas Ya ven que hasta el nieto Vino a hacer tortillas ¿Verdad? Y así quedaron Miren Bien hermosas Bien hermosas